Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el miércoles sigue la inestabilidad en todo el norte argentino, con lluvias, chaparrones y tormentas, algunas que nuevamente pueden ser localmente fuertes, viento que sopla del sector norte y nordeste, con un gradual aumento en las temperaturas a nivel general. Hacia el norte del litoral, cielo cubierto, la probabilidad de lluvias, algunas tormentas que pueden ser fuertes, poco cambio de las temperaturas, máximas de 32 a 35 grados. En el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, la nubosidad se mantiene variable, cielo entre parcialmente nublado a cubierto, sin descartar en la zona de las sierras de Córdoba y el norte, la probabilidad de algunas tormentas aisladas y sectorizadas. Mientras que se esperan similares condiciones en el norte de Buenos Aires, la probabilidad de algunas áreas de inestabilidad, con mejoras temporarias mínimas que van a estar rondando los 8 a 10 grados, máximas que por la tarde alcanzan los 24 a 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Para la región de Cuyo, el viento empieza a soplar del sector sudoeste, acompañado de algunas ráfagas con ambiente algo inestable, lluvias y chaparrones con mejoramientos máximas de hasta 32 y 34 grados. En el noroeste, siguen las lluvias y tormentas, la probabilidad de que algunas otra vez sean localmente fuertes, con máximas que van a ir aumentando hasta los 33 y 34 grados. En la Patagonia, mientras tanto, la nubosidad se mantiene variable, siglo entre parcialmente nublado a cubierto, mínimas de apenas 6 a 14, ambiente fresco por la mañana y la noche, y un gradual aumento de las temperaturas por la tarde, máximas de hasta 30, 28 y 21 en Chubut. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.